Refranes, a persona lisonjera, no le des Oreja Refranes, a quien le dan el pie, se toma La mano Refranes, antes de acabar, nadie se debe Alabar Refranes, a la burla, dejarla cuando más Agrada Nuevo refranero más vale pájaro en mano Que pollo en fotografía Completa el refrán, unos cardan la lana y... Otros ganan la fama Refranes, a cualquier dolor, paciencia es Lo mejor Refranes, a la cama no te irás, sin saber Una cosa más Refranes, a pan de quince días, hambre de Tres semanas Refranes, aunque la mona se vista de seda Mona se queda Completa el refrán Leer y no entender es Mirar y no ver Refranes, a la justicia y a la inquisición Titón Refranes, a quien mucho tememos, muerto le Queremos Refranes, a coge lo provechoso y no admitas Lo dañoso Refranes, al comer chorizos, llaman buenos Oficios Oficios Refranes, angelitos al cielo y a la panza Los buñuelos Refranes, antes de mil años, todos seremos Calvos Calvos Como sigue el refrán, aguade por mayo Pan para todo el año Completa el refrán Completa el refrán, al gallo que canta Leer Aprietan la garganta Aprietan la garganta La interjección La interjección Refranes, donde no veas señor No te hagas Mandador Refranes, la caridad y el amor No quieren Tambor Nuevo refranero, no por mucho que amanezca Me levanto más temprano Refranes, a quien vive pobre por morir rico Llámale borrico Refranes, abriga bien el pellejo si quieres Llegar a viejo Refranes, amistad fuerte, llega más allá de La muerte La muerte Refranes, buenos y malos martes, los hay en Todas partes Refranes, en los grandes aprietos, crecen más allá de El Entendimiento Entendimiento Refranes, más vale viejo asentado que mozo Desatinado Refranes, nadie se acuerda de Santa Bárbara Hasta que truena Refranes, si tiene barba, San Antón, y si no La purísima concepción La purísima concepción Cuento Cuento Refranes, vendimia en mojado y cogerás mosto Aguado El sabio refranero español El sabio refranero español, nadie escarmienta En cabeza ajena Refranes, aborrico desconocido, no le toques La oreja Refranes, algo es algo, dijo, al ver un hueso Un galgo Refranes, amor de madre que todo lo demás es Aire Completa el refrán, todo es menester, mirar y Sorber Refranes, en casa de vecindad No muestres tu Habilidad Refranes, cada uno, a lo suyo, y a cada cuyacón Sucuyo Como continúa el refrán, juntose el hambre Con las ganas de comer Refranes, a la chita callando, hay quien se va Aprovechando Refranes, al enemigo bonrado, antes muerto que Afrentado Refranes, al que toma y no da, el diablo se lo Llevará Refranes, allá va el niño, donde le tratan con Cariño Refranes, amistades que son ciertas, mantienen Las puertas abiertas Refranes, antes mujer de un pobre que manceba De un conde De un conde Refranes, arrastrando, arrastrando, el caracol Se va encaramando Refranes Refranes, caga el rey, caga el papa, sin cagar Nadie se escapa Refranes, caga el rey, caga el rey